No siempre tenemos la oportunidad de un diálogo como el que vamos a tener los próximos minutos con dos espléndidos autores de novela, además en el género novela negra, aunque Eduardo tú escribes de otros temas también, el fútbol es uno de ellos. Eduardo Sacheri, escritor argentino, Jordi Ledesma, escritor español, que están en la Feria del Libro de León no solamente para promover sus libros, sino también para tener actividades con jóvenes escritores o amantes de la literatura en León. Bienvenidos y muchísimas gracias a ambos. Al contrario, gracias por invitarnos. ¿Cómo los recibe esta ciudad? Ya estuvieron en algunas actividades ayer. ¿Cómo sintieron la Feria del Libro? Pues muy bien, sorprendido por la gran afluencia de gente y muy encantado del trabajo que se hace por las mañanas con los niños. Me parece maravilloso que se acostumbren al hecho de estar relacionados con la lectura y que el día de mañana no les suponga nada extraño lo que es un libro, lo que es una Feria del Libro, interactuar con autores y participar en talleres y demás. Muy agradecido, muy contento. Eduardo, además tú vienes de la Feria de Bogotá, donde ya hablaremos de algunas cosas que pasaron ahí. Pero, ¿cómo estamos en el tema de la promoción de la lectura en nuestros países? Donde, por otro lado, también nos gana mucho el tema de que comprar un libro no es una cosa fácil y no es barato. Es cierto. Creo que por lo menos dos elementos positivos son, por un lado, la clara conciencia de la necesidad de estimularlo. Lo digo porque hace un par de décadas no era tan claro. Asumían nuestras sociedades y nuestros gobernantes como que la lectura en un elemento dado con la escuela. Y no es cierto. El sistema educativo ha retrocedido bastante. No sé qué sucede en España, pero en América Latina tiene graves dificultades en formar lectores. Lo que sería una habilidad básica, sin embargo, le cuesta bastante. Pero bueno, por lo menos ahora lo detectamos. Y me parece que una buena noticia dentro de todo, toda esta explosión de redes sociales y teléfonos inteligentes, lo digo como profesor de preparatoria, que es mi otro rol profesional, por lo menos lo lleva a formas de lectura y de escritura que hace 15 años no existían. Digo, mis alumnos de entonces solo miraban televisión, una cosa muy pasiva. Hoy en día creo que tenemos una oportunidad, y coincido con Jordi en esto de cómo las ferias del libro pueden estimular ese acercamiento, ese interés y esas inquietudes. Los escritores están haciendo la tarea, perdón yo contando, yo escribo artículos periodísticos, pero esa es otra cosa. Están haciendo la tarea por regresar a la gente a temas, o sea, ¿cómo es la situación de detectar qué es lo que puede interesarle a un potencial lector? O sea, tus temas son tus temas y los lectores tenemos que adaptarnos a ellos. Yo procuro hacer un reflejo de la realidad en su espectro más social. Me interesa eso, la vertiente social del género negro. Mis novelas no son polifiacas, sino retratan el abuso, la calle con su crudeza, y en eso es lo que a mí me inspira. Luego, si le interesa a la gente o no, pues supongo que sí. Y tampoco me lo planteo, elijo los temas que a mí me motivan y pienso que les pueden motivar a los lectores. Y no deja de ser un ejercicio de construir una mentira para tratar de explicar una realidad. Esa es mi propuesta. La mentira porque es fantasía, pero es algo muy verdadero. Porque, a ver, leemos los periódicos, nosotros a veces los hacemos, las noticias, y ahí hay una realidad ficticia. Cuando nos dicen que todo está bien, que salen los políticos a decir que obtienen grandes resultados, entramos al juego todos y empezamos a discutir eso, y abajo están pasando otras cosas. ¿Tú tocaste ese tema con tu última novela? Sí, yo creo que la literatura, al no fingirse verdadera, se aproxima indirectamente al retrato de la verdad. Me parece que a veces el discurso de los medios, como principio, al menos, claro, tiene esta cosa de, bueno, vamos a explicar la realidad, contar la realidad, y uno ve un montón de fisuras en ese supuesto relato veraz. Y me parece que la literatura es una buena aproximación tangente a hablar de la realidad de otro modo, con esas mentiras que construimos los escritores. Que no reemplazan a un discurso que se proponga, verás, porque tampoco es que con literatura vamos a arreglar la realidad, pero sí la vamos a enriquecer, me parece. Creo que mientras enriquezcamos nuestra mirada, tenemos alguna herramienta más de mejora de esa realidad tan llena de orificios que vos mencionabas. Pero yo veía que tú haces radio, aparte de que das clases. Y tú también has hecho guiones, bueno, tú participaste, no sé qué tanto participaste cuando se hizo película. Sí, sí, lo hicimos junto con Campanella, con el director, lo hicimos juntos el guión. O sea, el escritor hoy tiene que tener esta multidimensionalidad también, para que estas historias permanen, no solamente a través del libro. No sé cómo lo ve Jordi, yo creo que depende del autor. Hay escritores que les gusta más quedarse, creo que como en cualquier trabajo, hay gente que le gusta un perfil más clásico y cerrado, y gente que está más dispuesta al movimiento, no sé cómo... No, yo coincido con él, hay diferentes perfiles y hay gente que se desarrolla en diferentes campos. A mí me gusta decir que soy novelista, la palabra escritor para mí me viene un poquito grande todavía. Creo que un escritor es una cosa mucho más completa que desarrolla el artículo. Es capaz de escribir poesía, ensayo, creo que es algo mucho más completo que lo que yo soy. Yo soy un narrador de historias, ¿no? Y me quedo con el topónimo de novelista de momento. Pero no tardan en darte una columna en el país y te vas a comentar en el líder de la opinión. Sí, sí, me lo remuneran bien. Encantadísimo. Sí, sí. Luego de Javier Marías ahí los domingos, haciendo muchos corajes con muchas cosas. De repente también. Y creo que ustedes tienen más conexión en un sentido con lectores más jóvenes, ¿no? Sí, es un líder de opinión del escritor, ¿no? Sí, de alguna manera sí. Yo creo que sí. O de concienciación, quizá. O no sé si reflejas el sentimiento. Enfrentas unos temas y los expones ahí. Yo creo que coincido con Eduardo. Tampoco damos las novelas muy masticadas, sino que dejamos la libre interpretación, reflejamos lo que pasa y luego la vida tampoco ofrece historias cerradas. Que esa es la posibilidad de la novela, sí que te da la posibilidad de redondear una historia. A veces la vida es mucho más dispersa, la vida real, claro. Bueno, el nombre del taller de Jordi, sí. Es muy bueno. Me dio muchas ganas de hacerle. ¿Cómo matar a tu vecino? ¿Cómo te va con eso? Bien, la verdad es que, siendo muy sincero, justo cuando ya me estaba preparando para venir, sucedió esto en Ciudad de México, de aquellos chicos que disolvieron en ácido. En Guadalajara. Y, bueno, pues me impactó un poco. Pensé que el nombre del taller era un poco impactante, pero bueno, no deja de ser eso como la ficción y al fin y al cabo es una metáfora, un poco en broma, la idea era que fuera divertido. ¿Cómo están viendo a México en España, en el caso de España, en el caso de Argentina? Te diría que a mi país llegan básicamente dos cosas. Por un lado, toda esta inminencia electoral y esta cuestión de las elecciones en Ciernes y vieron cómo siempre se construye desde la propia realidad. Entonces, se trata de identificar a cada candidato con alguna de las figuras públicas más conocidas de mi país. Y este se parece más a los Kirchner o aquel se parece más a Macri. Lo cual quiere decir que explicas la realidad desde tu realidad siempre, ¿no? Parece algo inevitable, un poco empobrecedor, pero inevitable. Y realmente lo otro que siempre llega, lamentablemente, es toda esta cuestión del narco y su violencia y esa violencia absolutamente descarnada, como esto de los tres estudiantes recién encontrada la evidencia de la disolución en ácido. O antes, los 43 de Ayotzinapa. Es que te diría que ese es el eslabón anterior de la aparición de México en nuestra noticia cotidiana ha sido el de los estudiantes, el de los 43. Y luego el de los tres con esta resolución final, ¿no? Es una pena realmente que sean esos hitos los que nos conectan, que nos conectan desde el horror y la monstruosidad, más que desde ese otro montón de lugares que también existen en nuestras sociedades, ¿no? ¿Tú tienes la misma impresión? Sí, lo que pasa es que quizás de Europa a América hay a mucha distancia en todos los aspectos y las noticias llegan muy infiltradas. Y por desgracia, pues solo nos llegan las noticias escabrosas y no reproducimos la realidad del día a día de México, solo su violencia. Y como comentaba él, lo de los narcos y estos temas. Pero bueno, por otro lado, nos llega el cine mexicano que está muy en boga en España, se sigue mucho. Algunos cineastas mexicanos también. Que ya son hollywoodenses, digo, son mexicanos de origen. Sí, pero no solo en Yarritu, sino algunos otros. Tenemos grandes escritores mexicanos, ahora recientemente ganaron premios en España. Y bueno, pero ya te digo, el impacto real en los noticiarios es la violencia, es la verdad. ¿Y la lengua nos une o nos separa, como cuando decía Churchill, de los ingleses y los norteamericanos? ¿Qué pasa con el continente del español, del idioma español? Yo tiendo a pensar que nos une. Pero ¿sabés de dónde lo pienso? Sobre todo, anclados en Sudamérica, como estamos los argentinos. Yo creo que la gran frontera la tenemos con Brasil. Precisamente por nuestra distancia idiomática. Son muy viajeros ustedes. Los escritores argentinos han andado por todas partes. Para parecer más. Pero digo, en ese sentido creo que hay una notoria vinculación, aunque hay un montón de detalles lingüísticos que nos separan y palabras que usamos en las antípodas, como estamos en México y Argentina, pero que significan cosas diferentes. Pero sí me parece que nos cuesta una comunicación directa. Pensaba en esto del cine latinoamericano o de los escritores, cómo seguimos requiriendo, en buena medida, una legitimación en España para que empecemos a circular en otros países de América Latina. No es solo por la cuestión editorial, del monopolio un poco. Yo creo que hay una cuestión cultural profunda. Una metrópoli cultural. Creo que España sigue siendo, Europa en general y España en particular, siguen teniendo esta cosa de metrópoli legitimadora. Voté hoy un ejemplo. Jorge Volpi acaba de ganar el premio Alfaguara. Valoro mucho a Jorge Volpi, pero que sé que muchos argentinos desconocen a Jorge Volpi. Tal vez ahora, que se ha alzado con el premio Alfaguara en España, eso permita que muchos lectores argentinos se acerquen a él. Me parece que nos cuesta todavía esto de la circulación sin la medición española, la mediación española. En busca de Clinsor, que fue un éxito en su momento, sí me imagino que lo hizo conocido en Argentina, la primera novela. Sí, pero... Luego hubo muchas regulares en el camino. Bueno, pero esto me suena muy interesante. Porque el Fondo de Cultura Económica establece cuando se crea su primera filial en Buenos Aires, creo que incluso antes que en España. Había una intención más de unir América. Sí, y... Nos ha separado la política, por ejemplo. Es que yo creo que la... Hay cosas que se pueden decidir políticamente, políticamente en el mejor de los sentidos. Digo esto de, abramos una editorial, gestionemos. Pero hay como inercias culturales muy difíciles de vencer. Y creo que tenemos como esa tendencia a vincularnos... Acá me pongo un profesor de historia, disculpen. Es la clase que da de historia. Claro. A ver, algunos... No literatura. Es que soy de historia. Pero digo, esa tendencia a vincularnos con nuestra metrópoli y a que los circuitos estuvieran establecidos con la metrópoli mucho más que en la circulación. Y si pasaba tanto en lo comercial y en lo productivo, bueno, creo que también nos ha pasado en lo cultural. Por suerte, hay ahora un montón de herramientas que nos pueden permitir una cosa mucho más plural. Porque tampoco la idea es ponernos de espaldas con España. No tiene sentido, al contrario. Pero sí, a lo mejor, fortalecer esas líneas directas. Veo que te gusta dar clases, ¿no? Un poco siento eso. Porque hay muchos escritores que quisieran dedicarse, escribir tiempo completo y dejar de hacer otro tipo de cosas. No, con todos los años que estudié en la universidad para dar clases no me voy a quedar sin dar clases. Bueno, aquí está causando furor una serie catalana de un profesor, que es Merlí. Ah, sí, sí. Que revalida y vuelve a aspiracionar otra vez el papel de maestro. Sí, además, utilizando la filosofía como elemento y abriéndola a la gente joven. En España la sigue mucha gente joven. Bueno, creo que es bueno que existan formatos que intenten culturalizarnos de alguna manera. Y también creo que es bueno que eso salga de España y llegue hasta aquí, hasta México o Argentina. También yo creo que el lenguaje nos une más que nos divide. Y sí que es cierto que, por ejemplo, nosotros tenemos mucho más relación, tanto culturalmente como ciudadanamente, con la República Argentina que con México. Tenemos la sensación de que México mira más a Estados Unidos, quizás en muchos segmentos, en negocio, en forma de vida. Y no encontramos quizá en el cono sur un parecido más. También a Sinosot. Sí, a Sinosot. Mira, pero fíjate que interesante que veas una mayor vinculación. Yo la asociaba, de nuevo en el mundo histórico. Claro, nosotros tenemos tanta inmigración española reciente, en el sentido de que en el último siglo más de dos millones de españoles fueron a vivir a la Argentina de distintas regiones. Entonces, eso refresca el vínculo en un punto. En el sentido de que también creo que lo fortalece, mientras México, claro, y pienso también, fíjate en el tema migratorio, como eso también, fuerza un vínculo que se da o no hacia Estados Unidos. O sea, hay cinco millones de guanajuatenses y un millón más viviendo en Estados Unidos. Fíjate qué preocupación. El nexo con el total, las conexiones son muchísimas. Hay profesiones económicas, que también creo que es el mismo caso. Seguro. Bueno, yo les quería preguntar una cosa relacionada. Esta es una ciudad muy futbolera y vi el tema de que me pareció una polémica de lo más interesante. Que en la Feria de Bogotá, el stand de Argentina fue una cancha de fútbol y el lema fue, la literatura argentina salta a la cancha. Y que se armó una polémica y un poco regular. Pero veía tu opinión, recién fresquesita. Claro, de hecho me tocó, como algunos de mis escritos tienen que ver con el fútbol y para mí es un área legítima de la literatura del fútbol, me tocó dar el discurso inaugural de Argentina en tanto país invitado en Bogotá. Pero ya salió Alberto Mangel, el director de la Biblioteca Nacional, o sea, una institución cultural importantísima en el país. La dirigió Borges, ¿no? Hablando muy amargamente de esa vinculación del fútbol. ¿Pidió disculpas? Pidió disculpas casi como si se hubiera tratado de un crimen perpetrado por la Argentina. La verdad que me pareció un poco excesiva la crítica, aunque la entiendo y la respeto. Es verdad que la fisonomía del stand de la Argentina tenía un aspecto muy futbolero, pero... Pero no tiende a separar actividades humanas que pueden estar perfectamente unidas. A mí me parece que sí. Borges lo escribe muy bien, por ejemplo. No sé cómo juegues fútbol tú, pero... No tan bien como Valdano. Pero digo, estando en la feria, veía... Es una feria multitudinaria la de Bogotá. Y miles de personas se acercaban al stand argentino precisamente por esa simbología futbolera que aproxima, familiariza, acerca. Y luego, dentro del enorme stand que tenía asignado la Argentina, había una librería con miles de títulos de autores argentinos, recorrida por cientos y cientos de personas a todas horas, por ese gancho inicial. Entonces, me parece que si el fútbol servía, en el caso de Bogotá, para acercar eventuales lectores que de otro modo hubieran pasado por delante del stand sin prestarle atención, parece que es una buena herramienta. O sea, a veces la cultura de élite es excesivamente conservadora. Además, hay que culturizar el fútbol. Aquí estamos luchando con el tema del grito, este homófobo que lanzan en los estadios los aficionados, que empezó como un juego, pero que además implica todo en una mentalidad, ¿no? Debe haberse importado desde Argentina. Que creo ver la mano negra argentina. Es una frase muy mexicana. Sí. ¿Tú qué piensas de esto? A mí el eslogan me parece magnífico, no deja de ser una metáfora. Y al fin y al cabo la literatura es metáfora y Argentina quizás sea el país del mundo donde el fútbol se vive con mayor intensidad, podríamos decir, ¿no? Después de un Barcelona-Madrid no estaría muy seguro de eso. Sí, pero bueno, en cuanto a intensidad igual no es superior a un River Boca, ¿no? En cuanto a sentimiento, ¿no? Ya te digo, a mí me parece genial, muy argentino. No sé por qué deriva realmente el motivo de la polémica, por qué generó polémica. Pero bueno, es genial que la literatura argentina salta de la cancha y juegue. Y si puede, que gane, ¿no? Es mi opinión. Habla un poco de tu literatura, porque no hemos hablado de ese tema, esta novela que tienes ahorita que ha recibido elogiosísimas críticas, lo que queda de la muerte. Sí, ganamos un premio que concede la Universidad de Salamanca, en España, la mejor novela negra publicada en el país. Te llevaste un jamón, pata negra. Me llevé un jamón de pata negra, sí señor, que ya nos lo comimos encantados. Esos son premios. Esos son premios, sí, los que van de comer, ¿no? Yo venía a escribir dos novelas bastante violentas que hablarán de mi mafia y sucedían las dos en Barcelona. Entonces, quise llevarme mi ficción a mi terreno y esta sucede en el pueblo en el que yo crecí en los años 90. Entonces, me alejaba de los ambientes sórdidos, tan, pues, como te digo, de ese ambiente gánsteril y escribí una historia mucho más cotidiana, pero que responde a los mismos instintos de miedo, de violencia, pero en un entorno mucho más próximo al lector, mucho más reconocible, ¿no? Si bien mis novelas, yo siempre he tratado de hacer que los personajes pudieran ser tus vecinos, en esta última novela lo que les sucede nos podría pasar a cualquiera y un poco era esa la intención. Y creo que de alguna manera también es el secreto del éxito que ha tenido esta novela en comparación a las otras. La proximidad. Situada en los noventas. Situada en los años noventa. Con mucho desencanto, no me hagas. Sí, además utilizo una voz omnisciente en primera persona que cuenta desde el presente, cuenta el pasado, ¿no? Entonces, eso me otorga un registro muy bucólico, una voz muy melancólica. Y también me atrevo a anticipar cosas que pasarán, ¿no? Que pasarán en ese futuro desde el que nos habla el narrador. Creo que a nivel estructural es una novela más pretenciosa que lo que había escrito antes y, bueno, pues muy orgulloso con el resultado. La editorial la veo circulando poco en México. ¿Se consigue tu libro aquí? ¿O hay que ir a pedirlo a la Casa del Libro y todo eso? No, igual a Amazon. ¿O a Amazon? Sí, bueno, yo publico en una editorial muy pequeñita que es independiente. En España las librerías están copadas por los grandes grupos. De hecho, los grandes grupos ofrecen descuento si hay más libros en el escaparate de ellos que de otros editores. Pero estoy muy contento porque, bueno, es un sello referente dentro del género negro y creo que en España se está empezando a reconocer esta novela social. ¿No? El género negro. Está en línea, la puedes comprar en línea en Amazon, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo que yo voy a hacer. Sí, muy bien, muy bien. Y a mi me lo va a regalar. Esa es la diferencia. A usted también le trafica en plan. Oh, genial. Lo siento. Me obligo a regalar otro ejemplo. Me gusta más en papel. Ediciones B te publicó aquí. Me busco en México. Cambió el título, que no sé por qué. Cambió el título. Tampoco sé por qué. No me dieron muchos motivos. Yo nunca había trabajado con un gran grupo. Además, era mi primera novela. En España se tituló Narcolepsia y aquí le pusieron Narcosis. Y era una historia de narcotráfico, pero en Barcelona. Lo que pasa es que llegaba a un punto que tenía interconexiones con México, por claro, como un país exportador. Y bueno, pasó sin pena ni gloria, la verdad. Pero bueno, yo siempre digo que venderles una historia de narcos a los mexicanos es todo un quehado. Es como señalar el padre nuestro, señor. Sí, de alguna manera. Eduardo, y bueno, después del éxito del secreto de tus ojos, que la novela se llama La Mirada. La pregunta de tus ojos. La pregunta de tus ojos. ¿Fue difícil regresar a otros temas? No, la verdad que... Me imagino que por dar clases es complicado tener todo el tiempo del mundo. No, la verdad que de novela, novela me gusta incursionar en cosas nuevas. Y de hecho, luego recorrí alguna novela íntima, como Ser Feliz Era Esto, que es el vínculo entre un padre y su hija. O una novela futbolera, como fue Papeles en el Viento. O la que ganó el premio Alfaguara hace un par de años, que se llama La Noche de la Usina, que sí regresó al mundo más policial o de intriga. Y económico y financiero. Pero claro, por el lado más de la grave crisis del corralito en mi país y un robo. O sea, no era un homicidio, como en el caso del secreto de sus ojos, sino por el lado de un robo. Y tuve la fortuna de ganar el Alfaguara, con lo cual a veces los premios tienen esa ventaja de hacernos un poco más visibles. Esto de en el océano, que es una librería, en un océano de libros. Yo siempre me pregunto eso. ¿Cómo un lector dice, bueno, el libro de este autor? El libro de Jordi, el libro de Eduardo. Y si lees las solapas, todos son maravillosos. Claro. No se llevaría a todos y no le alcanzaría la vida para leerlo. El bosque en bosque sigue funcionando. Yo creo que sigue siendo clave, pensando en este costado artesanal, que, bueno, puede haber una gran apuesta publicitaria, pero luego en el... Yo te confieso que compré tu novela después de ver la película. Porque no me puedo quitar de la cabeza. Es que yo casi hago lo mismo. Muy bien. Oigan, pues, agradecidísimo de esta charla, del tiempo que generosamente nos han dado. Y, bueno, se quedan todavía acá un par de días más. ¿Estarán en la Feria Libro? Sí. No sé, Jordi, ¿cuándo te toca a ti? Yo sí, tengo bastante... Bueno, tengo bastantes actos. Esta tarde damos la segunda parte del taller. Mañana tengo libre, así que podré ir a ver a Eduardo, que es... Claro, porque a mí me toca mañana a las seis de la tarde hablar de esta última novela, La Noche de la Ucina. Pero seguimos aquí en la Feria. Sí. Y luego presento la novela, la última novela de Eduardo... de Elber Mendoza. De Elber Mendoza, un gran escritor de historias de marco. Un gran escritor, sí. ¿Viene Elber Mendoza? Sí, sí, sí. Estará aquí el viernes. Presentaremos su novela y a Eugenio Aguirre también tengo el placer de que me han invitado a presentar en su bastardo. Genial, un escritor presentando escritorio, ¿no? Sí. Muy bien. Mucha suerte, mucho éxito, muchísimas gracias. Y tus crónicas de fútbol están publicadas, aparte de los cuentos. Están publicadas aquí en México, sí. Por suerte, escribí durante unos cuantos años en el gráfico, esa emblemática revista deportiva recopiladas. Aquí en México, la verdad que me tratan extraordinariamente bien. Me invitan siempre y encima tengo lectores, lo cual es una maravilla. Hace tiempo decía un escritor mexicano que cuando encontraras un lector en este país, te lo llevaras a vivir contigo. Creo que ya no es el caso. ¿Se encuentran además tus crónicas radiofónicas en YouTube? Fíjate que me las encontré en algunas de ellas. Sí, es cierto. Por suerte, se me dio la oportunidad en una radio muy, muy escuchada en mi país de hacer una columna leyendo autores que a mí me gustan. O sea, el mejor de los mundos para un autor. Que es decir, bueno, puedo leer unos minutos de tal autor y realmente lo disfruto mucho. Muchísimas gracias. A ti por invitarme. Eduardo Sacheri, escritor argentino y Jordi... Ay, Lenesma, perdón. Yo soy Jordi Soler, Jordi Lenesma, autor catalán, español, están en la feria del libro como muchos otros. La verdad que hay que darse una vuelta a la feria del libro. Actividades en las tardes, también en las mañanas, presentaciones de libros y talleres también. Todo está publicado, por supuesto, en la página de la feria del libro del Instituto de Cultura de León. Vamos a otras cosas. Espero que no van a ser tan divertidas como estas, pero regreso en un momento.